El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy en directo en este canal, así que atento al día y la fecha que aparece acá en pantalla para que nos encontremos en vivo respondiendo tus preguntas del jailbreak vamos a partir hablando de iOS 15.4 porque Apple durante estos días estuvo liberando la versión RC la última de las betas antes de la liberación oficial y tenemos ya novedades de parte de la gente de Allstore que nos confirman que su herramienta está funcionando sin ningún problema en esta versión RC y que además han lanzado algunas actualizaciones que vienen a estar corrigiendo errores sobre todos los dispositivos que se encontraban en iOS 13 y Allstore estaría funcionando sin ningún problema en ese iOS también ligado con Allstore tuvimos novedades de parte de este desarrollador llamado Ichitazo el cual ha creado una versión de Allstore que se puede estar instalando sin computador pero todo esto es gracias al jailbreak, así que también esta versión se encuentra con la última actualización y si quieres ver cómo está la instalando y utilizando, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción ahora, antes que sea liberado iOS 15.4 en su versión final que vendría a ser aproximadamente el lunes 14 o el martes 15 si quieres estar instalando iOS 15.1.1 utilizando tus archivos SHSH hay una muy buena noticia de parte de Cryptic que ha estado actualizando la herramienta de Future Restore acá lo tenemos en la versión 2.6.8, así que si vas a ocupar esta herramienta para subir a iOS 15 ya sabes que lo tienes que estar realizando ya sea en Linux con este tutorial o también te va a estar sirviendo un computador con macOS ahora vamos a estar hablando del jailbreak imparcheable y de por vida vamos con CheckRain bueno, hace unos días atrás tuvimos una confirmación importante donde pudimos ver de que efectivamente se están realizando actualizaciones en este jailbreak para tenerlo lo antes posible en iOS 15 la persona que ha estado moviendo la bandera de todo este equipo ha sido SIGUSA, es el que más ha dado novedades las cuales hemos podido estar viendo acá en el GitHub en la cuenta oficial de CheckRain de hecho, sin que ingresamos acá a toda esta parte de las categorías podemos estar viendo acá que se encuentra iOS 15 una vez que accedemos a él podemos ver que varias carpetas de archivos se han estado actualizando durante estos últimos días y hay una muy importante que él estuvo actualizando que podemos ver acá en la página de inicio del GitHub de CheckRain que muestra acá este LibDMG HFS Plus que hace referencia a la manipulación de unas librerías y utilidades que permiten estar viendo hoy el tema de algunas particiones cómo funciona todo el sistema operativo de hecho, esto nos hace pensar a lo que estuvo diciendo SIGUSA el pasado diciembre y este trabajo que él tenía que estar realizando que le iba a tomar entre 5 y 7 días y que después de esto se podía estar teniendo posiblemente un jailbreak así que vamos por muy buen camino al parecer con esto de CheckRain por ahora no hay fecha de liberación así que seguimos esperando hasta que llegue el gran día con esta actualización para iOS 15 y ahora vamos a estar hablando de otro tipo de jailbreak que es Uncover, sabemos que la posible actualización de esta herramienta se debe gracias a la liberación que estuvo realizando Brydie App donde estuvo compartiendo todas las instrucciones para poder conseguir esta vulnerabilidad un rato después vino acá TheBinaryBoy el cual estuvo liberando este KernelExploit el DeskRain el que permite estar obteniendo lo que tanto se hacía allí para el jailbreak en iOS 15 y una de las personas que tomó esta liberación que hizo Brydie App junto con la TheBinaryBoy lo tenemos acá uno de los integrantes del jailbreak de Uncover y tenemos acá al señor Jay James el cual sin duda ha estado muy activo y en la cuenta de Twitter entregando bastante información y ahora tenemos novedades respecto a lo que él estuvo diciendo hace unos días atrás que iba a estar trabajando en este exploit y que también iba a estar invitando a todos los otros desarrolladores creadores de herramientas de jailbreak que como ya tenían todo lo necesario para un jailbreak que se estuviesen atreviendo para estar actualizando allí sus herramientas y lo que nos compartió Jay James fue esta captura allí en su cuenta de Twitter la cual él mismo estuvo explicando a través de esta publicación lo que te voy a contar a continuación es que primero no saques conclusiones apresuradas mira el video hasta el final para que veas las otras respuestas que él estuvo entregando lo primero el primer trabajo que ha realizado con este kernel exploit es primero estar obteniendo allí en la memoria en el kernel los permisos de lectura y escritura lo tenemos acá en iOS 15 y las pruebas las realizó en un iPad Air que tiene un procesador A8X todo el avance que él ha conseguido hasta ahora soporta solamente hasta los dispositivos A9 ¿qué pasa con los dispositivos más recientes? el iPhone 7 el 8 el 10 10S 10R el 11 el 12 el 13 todos los demás para arriba dice que para este caso se necesita estar utilizando el exploit que estuvo liberando el Binary Boy este método que él compartió permitiría estar consiguiendo el jailbreak también en estos dispositivos más recientes y que para llegar a aquello obviamente se necesita todavía un poco de limpieza para estarlo consiguiendo y en este breve resumen nos indica nuevamente los dispositivos que son ahí compatibles confirmando que es desde iOS 15.0 esta vulnerabilidad hasta iOS 15.2 Beta 1 todavía obviamente se tiene que estar haciendo esta limpieza al menos lo que él ha conseguido hasta ahora al parecer es bastante confiable y estable allí en su dispositivo y que los permisos de lectura y escritura ya los ha conseguido allí en la memoria de iOS y con todo esto que estuvo puliendo Jay James no se lo guardó para sí solo sino que en su propio GitHub también lo estuvo compartiendo por si alguien más lo quiere utilizar ahora respecto a este permiso de lectura y escritura hay que estar aclarando que todavía no lo consigue allí en el sector donde es necesario para poder estar instalando Siria las repos los tweaks todavía no llega a ese sector inicialmente va por la memoria pero poco a poco se acerca y para estar llegando a otros dispositivos le estuvieron preguntando si es que era necesario tener un exploit distinto y tal como lo explicó en su publicación nos dice que no es necesario tener otro exploit para poder estarlo consiguiendo que el mismo que se tiene desde el principio con Bridey App y el de Binary Boy se puede llegar hasta los A15 pero sin importar si es que tú tienes alguno de estos dispositivos o no debemos pensar de que ya se están realizando las primeras pruebas para estar teniendo este jailbreak y sin duda todo va avanzando bien peor sería no tener ni siquiera compatibilidad con estos dispositivos más antiguos y respecto al tipo de jailbreak acá nos vuelve a confirmar que sería del tipo rootless y él nos recuerda que hace años atrás cuando él lo liberó lo que él estuvo compartiendo con la comunidad era este tweakpatcher el cual ayudaba que los tweaks estuviesen funcionando en este tipo de jailbreak ahora también se podría estar realizando aquello aunque una solución mucho más óptima sería que los mismos desarrolladores los creadores de tweaks ellos los estén actualizando para conseguir esto mucho más rápido así que tendríamos los tweaks funcionando pues de qué preocuparse y le volvieron a preguntar a Jake James si es que había alguna forma de estar ocupando este exploit que existe en iOS 15 para estarlo utilizando en iOS 14 y él estuvo diciendo que este en particular no va a resultar así que si quieres estarte quedando todavía en iOS 14 para estar allí esperando un jailbreak o disfrutando el que tú ya tienes es una decisión que tú debes tomar al menos como vemos en esta encuesta la gran mayoría se encuentra en iOS 15 esperando por tenerlo y obviamente yo me encuentro en ese grupo y cómo es que va a ser este uncover rootless bueno fue parte de la conversación que tuvimos junto con Darwin en el podcast que publiqué la semana pasada así que no te vayas a perder todos esos detalles y ya cuando el jailbreak sea liberado y todos los consejos que sean necesarios para que tengan la mejor experiencia con tu jailbreak tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana y en el directo para responder todas tus preguntas en estos horarios chao chao chau chau